Hace muchos, pero muchos años, el mundo no hubiera comenzado, no había países ni continentes, un enorme océano que cubría el floreo del planeta. Y en el océano vivimos a los mares del fondo del mar. Y bien en el fondo del mar, juntas, había una roca también. Pero no era una roca común, porque era una roca especial, porque tenía un sueño, un deseo. Ella soñaba que un día salía a los otros, difíciles de cielo, el sol, la luna, las estrellas. Pero claro, era una piedra, una piedra ahí, incundida en el mar. Y luego se usaba en el mar ese lugar, porque se hacía bullying, ¿eh? Porque ahora, que se entrevenían las claras, las claras, las claras, las claras. Y eso era un animal que no iba a ser atipático, venía y le decía, ¡ah, ah, ah! Pero qué pierda la tonta, piensa que va a salir a la superfluicia y ella está incundida en el fondo del barro, va a poder salir, ¡ah, qué pierda! ¡Qué tonta! Pero no tengo que sacar a la mano, que tiene cierta, y le decía, ¡Pero cómo va a salir del fondo del barro, se cae en la piedra, se no tiene ni aleta, no sabe nadar! Pero la piedra, no le importaba ni las burlas ni las bromas, ella en su corazón deseaba un día poder salir a la superficie y ver el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Y un día pasó que le dijeron que le dijo a gritar, uno de estos cangrejos, a los que le crece el cuerpo que a su caparazón le va quedando de grimo, no se tiene ni cambiado de caparazón, y se tiene ni aleta, joderito, y ha preguntado, hace rato me tenía ni aleta cambiado de caparazón, y ya no aguantó más, así que... Se era listo, se quitó el caparazón, y claro que no tenía que comer la boca con otra protección, porque así, sin caparazón se lo puede comer cualquiera de los animales del fondo del barro. Pero como pasa cuando uno se saca un chaval que le aprieta mucho, un pantalón de pequeña chico, el cangrejo se sintió tan frejito y tan cómodo que se estiró por acá, se estiró por allá, y tuvo ganas de cantar y de bailar. Una canción que se vio todo el momento y dice así. Meni letón, meni letón, de aquí para, de aquí para, meni letón, me letón, que se熱ó, tan que sempre lóóóó, tan que sempre lóóóó, tan que siempre lóóóó. Cant apto, yo acá puedo preparar con cinco, y la canción. Me letón, meni letón, de aquí para, de aquí para, de aquí para, de aquí para, autonomy empíjados, no cremo, como siempre que se estiró, la de las escuelas, la de las escuelas, la de las escuelas, la de las escuelas y en eso apareció un negro uno de los que estaban volviendo, los que estaban mirando y apareció un desfile, y apareció una escena, y apareció un caballito de mar y todos los iban mirando, mirando, mirando y entonces, entonces, empezaron a regresar empezaron a regresar que este pobre carmejito que estaba muy bajo porque no paraba de cantar, y entonces, el negro dijo pero está sin protección, sin cabra azul, yo me lo puedo comer y de mi esfuerzo, dijo el negro, empezó a chupar el agua porque el negro me hacía abastrarlo, donde la romano y te llaman a los pequeños animales y claro, chupaba el agua ahí, con una aspiradora y el pobre carmejito, el pobre carmejito, lo llevaba a los pequeños animales y le gritaba, ¡sojuro! ¡Auncillos! ¡Que te llevan! ¡Que te llevan! y a la pierna le dio lo que? le dio lástima entonces, la que hizo la propuesta ciudad y le ofreció una policía, una saliente para que el carmejito se acercara a ellos, y entonces el carmejito se acercara y le dijo, ¡cuánto la pide a alguien fuerte cuando se terminó! ¿siguió? y al final se fue la transformación cuando terminó, eh, el peligro, cuando pasó el peligro el carmejito fue a buscar caparazones, unos costos, una gente sede para que le llegara a los años, eh, se la acomodó así y volvió como la pérdida y le dije, ¡qué era la familia! yo quiero agradecer que lo muere el paseo conmigo, con la salva la vida así que quisiera ayudarte a cumplir con aquello que tú deseas ¿y qué era lo que deseaba la pierna? ¿qué era lo que deseaba la pierna? ¿qué era lo que deseaba la pierna? ¿qué era lo que deseaba? ¿qué era lo que deseaba? ir a ver la superficie que ir a la superficie y ver muy bien, no el tiempo ver la luna, las estrellas, el sol, la tierra no tiene muy bien esa tierra, por favor, muy bien ¡exacto! ¡exacto! eso es lo que quería, no se lo dije porque las mujeres no hablan pero el cabinejo lo sabía y le dije, yo voy a ir a la salva piedra te voy a ayudar a cumplir y puedes saber ¿qué no sabes? ¿de qué manera el cabinejo asombró la pierna a cumplir su deseo? pues cantando y bailando su canción me llevaron, me llevaron, me llevaron de la pancada de la pancada... de la pancada... de la pancada... me llevaron las personas que... a los que... ilegas la luz... a los que... ilegas la luz... y que me tiraron, ¿qué clase hacía? y se sacó un cartel con la ciudad de la piedra y empezó un año bailando y cantando pero el cartelero bailaba así y esa noche, semana tras semana bailaba y bailaba y aunque todo lo que pasaba por ahí lo creía en un cómodo como uno escucha mucho la canción y la canción es sabrosa y legaliza a los demás empezaron a nadar y cantar y bailarse y todo unía la ballena que pasó por ahí y no pudo perseguirse y empezó a cantar y a bailar así y para el fondo son carriles de sardinas un grupo de sardinas en el que ya todo un chino sucesita porque el papá Luis sucesita todos sus sardinas toda junta bailarán ¡Aquí va! 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 Me decía ya por favor, el libro, los hipocampos, los titulólogos y como si eso no puedan ser todos los animales, esta es la parte en la que yo me tienen que ayudar. Así que les pido a todos que se pongan de pie, a todos los cantantes, a los pies, y cantamos porque me venía a ser dos mayores, y nosotamos porque me voy a ser dos mayores, hay una, dos, y a la tres. Me quedo, me quedo de aquí bailar, de acá para acá, de aquí para acá. Me quedo, me quedo, me quedo, a los que se me quedo, a los que se me quedo. Venían, venían de aquí, bailar, de acá para acá, de aquí para allá. Venían, venían, de aquí para allá. Venían, venían, lo que se me quedo, a los que se me quedo, a los que se me quedo. Porque aquí está... ¡En el fondo de la... pasaron lo mismo que acá y se fue un río barrio porque todos fallaban, cantaban bueno, había un pecado por ahí y todo lo que no se movía presente así que no importa que todos cuidaban y caminaban y entonces ocurrieron para ellos que quedara la partida del mundo que se encontró del mar y empezaron a dar una quilla porque no podían montar tan contenta, tan contenta y tan contenta y como empezaron a moverse y entonces la tierra subía y bajaron en un mariboto y de pronto fue así como surgieron los continentes porque apareció Europa, Asia, África y América y en el medio la sonrisa del mundo que se observaba hablando y la tierra la tierra se llena en la fuente y la tierra la tierra se llena en la isla de Puerto Rico y bueno, la historia ya tiene acá pero no sé si quieren saber lo que pasó con el camrequito ¿quieren saber? sí bueno, el camrequito está todo allá, está todo allá pero es una camreta se casaron y tuvieron 8,461 y en el momento y en el momento en la tempestad y el matrimonio el matrimonio como ya la piedra como ya la piedra la que salvaron no tiene la vida le ordenó a su numerosa familia que se enfocaran a la piedra por eso salieron con la piedra a la superficie y por eso ese día van a la isla de Puerto Rico pueden ver por las plazas miles y miles de camrejos que son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de aquel camrequito y se pueden comer en Puerto Rico platos típicos hechos con camrejos pero yo no se los recomiendo porque si uno come café en Puerto Rico no puede resistir las garas de cantar y bailar me miedo 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 pico de ti que te da a la pérdida venerito sea cancion